Tú que me hiciste a mí, que no puedo olvidarte, desde que te fuiste de mí, no he podido enamorarme. Tú que me hiciste a mí, que no puedo olvidarte, desde que te fuiste de mí, no he podido enamorarme. Me estoy volviendo alcohólico, sí, anónimo, me estoy volviendo alcohólico, sí, anónimo, me estoy volviendo alcohólico, sí, anónimo. Estoy acabando con mi vida, con lo poquito que dejaste, y aún me sigo preguntando, si en realidad tú me amaste. Estoy acabando con mi vida, no es la solución, ven mami, dame un besito, que esa es la cura de mi corazón. Estoy acabando con mi vida, yeah, yeah, oh. Me estoy volviendo alcohólico, sí, anónimo. 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 Mami regresa, que pesa por pieza, se me parte la cabeza. Y recuerda, cuantas veces nos besamos, nos amamos, los problemas que tuvimos los solucionamos. Y de un momento a otro, se acabó el amor. Me pregunto yo, ¿cuál fue la razón? No hay solución para este corazón. Si yo te fallé, te pido perdón. Desde que te fuiste, te he sufrido bastante. Soy como un gigante que no para de pensarte. El trago es mi única compañía. El que me recuerda las veces que fuiste mía. Todo lo bonito que lo bonito me decía. La mamá da mía, que sin ti la música no tiene melodía. Eres mi alegría, mi única alegría. Tú que me hiciste a mí, que no puedo olvidarte. Desde que te fuiste de mí, no he podido enamorarme. Tú que me hiciste a mí. Tú que me hiciste a mí, que no puedo olvidarte. Desde que te fuiste de mí, no he podido enamorarme. Me estoy volviendo alcohólico. Sí, anónimo. 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 Sí, anónimo. Esto es Blau Rata, papi. En la leyenda. Y pronto espere. Rompiendo corazones. DJ Junior. Y Premium Music. Junior. Sigue innovando. Y marcándolos. Tú sabes. Hay Blau Rata. 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 Gracias.